Caramelazo, es que anazo Es que anazo Aso, aso, aso Es que anunto Edige, edige, edige Es, aso Wait a minute Who are you? Hello everyone How are you doing? This is Ishak Nahyan And welcome to my vlog Today I'm going to show you how I Train or team My hamster So let's meet Caramel And see how I train her Starting the actual Taming process Make sure you allow your hamster Two to three days to get Settling and get used to Their surroundings Meet Caramel Economy Okay Treats the tricorbo And see if she takes this one or not Caramel Now I'm going to give a couple of more And drop one Make sure you do this step For a couple of couple of days And then move to the next one Next step I'm going to show you how to make sure you eat your hamster I'm going to show you how to eat your hamster As well Then move to the next one As she bite me the last time So I did the process for a few more days And look at the result Now's the time to pet my hamster Yes the next step is I'm going to put my hand inside a cage And see if I can pet her Caramel Before starting the process Make sure you wash your ham properly I'm going to try this food Okay I'm going to put some seeds in the past I'm going to put some seeds in the past Okay I'm going to put some seeds in the past Okay 12 to beb I guess The key in the past Caramel There is food I want to drink It's a bit la otra vez la otra vez se estáis tan tranquila entonces voy a pasar la siguiente la última una vez una vez que tu hambre te lo voy a hacer y te lo voy a hacer para que tu hambre para que tu hambre para que tu hambre para que tu hambre y te quede So, el proceso se puede ir de más de humilde, como si la parte del занимará el proceso. Así que, el proceso debe ser mejor, que es completamente sin trabajo, así que el proceso debe ser más fácil. Ahora vamos a preguntar. Llame si tu te asustas. Si tu sientes no. No te asustes,to si tu te asustas en tu mano, ahora nos doit hacer algo que este asustado. Tu crees muy confortable, o si te asustas en tu mano, Ahora te asustan por hacer un plazo de un gaud Cate en la boca, lo ponemos en una mano, es todo sobre la bomba ok, vamos a tocar la bomba vamos a tocar la bomba el proceso de la bomba es muy importante y decir que los el hambúrreres tiene un proceso de que las manos de las manos y las que tengas en esta plantilla, usando un pinnale, otra con una tela y un blanket y usando las que puedas usar la plantilla más segura Seguimos en el lugar llamado Champul-Leo, Bogart, Betarabana Así es todo Justo todo lo que se ha hecho Hasta que se vea como esto Y se vea que se vea pronto y Just like that our timing process is done. Hope you liked the video This hopefully will come back with another video till then adios and goes